Y debo decir que la posición de su gobierno me parece muy cínica, me provoca angustia, lo reconozco, pero también me provoca un cierto asco, asco, porque me parece que el cinismo es superlativo. Nunca les he oído hablar ni calificar de tiranos a los dirigentes de la República Popular China, nunca han declarado que son tiranos de manera explícita, por ejemplo, los dirigentes sátrapas y genocidas saudíes y tantas otras dictaduras que por desgracia existen en nuestro mundo. Nunca. Nunca. Y en cambio se han fotografiado con, por ejemplo, el dictador de Guinea. ¿Usted cree que esto es trabajar para evitar el conflicto civil, para evitar los enfrentamientos, la confrontación y en definitiva la violencia, que puede ser incluso militar, lo que hacen hipócritamente es poner leña al fuego? Poner leña al fuego. Yo creo que no han resistido el ataque de la derecha española, que ciertamente andan muy subidos. Y de qué ha servido ir por el mundo predicando los valores de la transición, la reconciliación, si ahora cuando hay que aplicarlos toman esa posición tan timorata, detrás del burladero, diciendo no, nosotros, yo creo que no tienen valor de decir no podemos oponernos a Trump, porque sabemos que Trump es el responsable del bloqueo económico y financiero, que por supuesto ha significado que la ciudadanía venezolana sufriera. Porque, de la misma manera que nos dicen a nosotros, los independentistas catalanes no podéis hablar en nombre de todo el pueblo de Cataluña, y es cierto, sería un error decir Cataluña a los catalanes, no, no. Hay catalanes independentistas y catalanes que no lo son. Y todos los venezolanos en nombre, ¿por qué se asocia el imaginario sociedad venezolana a la actual oposición? Y se habla con cierto menosprecio, intentando crear un imaginario que el pueblo venezolano, que dio mayorías, ¿estos qué son? Es cierto, son pobres, es verdad. ¿Y qué ha hecho la administración americana? Presionar a la oposición para que no dialogue, presionar a la oposición para que no participe en las elecciones, a pesar de todo, 30 organizaciones, ¿eh?, participaron en las elecciones presidenciales, 30, no está mal. Por cierto, el señor Maduro sacó un 31% de sufragios sobre el censo total. Ocho puntos más que Trump y siete más que Macri. Y reconocer, tal como ha dicho usted, que se reconocería a esta persona que se autoproclamó en la calle presidente, esto es legitimar un golpe de Estado. Así resulta que los catalanes proclamamos la República Catalana en una votación parlamentaria y somos unos golpistas. Y resulta que este señor se autoproclama presidente en la calle y no solamente no es golpista, sino que se le va a reconocer si el presidente que ganó las elecciones no acepta sus condiciones. Y en la rueda de prensa en Madrid del 25 del 1, usted dijo, los Estados Unidos han cortado sus compras de petróleo y todo parece que se está produciendo un proceso de asfixia financiera y económica para conseguir que el señor Maduro deje el poder. Pero usted sabe cuál es el interés de la misión americana de dominar, sojuzgar a un gobierno que se opone a convertir el territorio, aquella zona, en el patio de atrás como fue en otras épocas y que ahora están en condiciones de intentarlo, puesto que geopolíticamente, es cierto, las circunstancias han cambiado con los nuevos gobiernos que no tienen nada de izquierdas, sino todo al revés. Yo creo que pueden acabar siendo ustedes cómplices de una verdadera locura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.